La hermosa Dana Paola está enfrentando fuertes críticas por su increíble transformación en los últimos meses y luce irreconocible. Por eso te traemos la verdad detrás de la extremada delgadez de Dana Paola. Dana Paola, quien le dio vida a la inolvidable Lou, que enamoró a todos en la serie de élite, uno de los personajes más importantes en su carrera y con el que también alcanzó la fama internacional. Sin embargo, el cambio radical de Dana Paola ha causado mucha preocupación y muchos aseguran que su cambio no es para nada beneficioso para su salud. Lo que sí es muy claro es que luce demasiado delgada, completamente distinta a como la veíamos en Élite. El momento más complicado fue al grabar la segunda temporada de Élite, pues sus compañeras de producción, Esther Expósito, Georgina Amorós, son sumamente delgadas y eso hacía que Dana se viera más gruesa al lado de ellas en su personaje de Lou y eso sí la afectó. En los medios se dio a conocer la verdad detrás de la delgadez de Dana Paola, quien cambió las dietas por una banda gástrica la cual es una técnica duradera en el tiempo para el control de la obesidad. La pérdida de peso se produce principalmente durante los seis primeros meses aunque se mantiene a menor ritmo hasta durante 18 meses. Otro de los arreglitos estéticos a los que se sometió Dana Paola es que le afilaron el rostro por medio de una bichectomía y ha bajado cerca de 15 kilos, además de tener cambios alimenticios fuertes. Hace algunas semanas Dana Paola se presentó en los premios Juventud en Puerto Rico y sorprendió a todo el mundo por lucir extremadamente delgada y los duros comentarios sobre su aspecto físico no se hicieron esperar, pero ella misma ha dicho que las críticas dejaron de importarle hace tiempo, pues ha estado desde hace muchos años en el ojo público y ya aprendió a no dejar que nada la afecte. Dana ha sido muy clara, incluso ese día en los premios Juventud le preguntaron sobre su delgadez y ella contestó, hay que dejar de hablar de los cuerpos y opinar que sí esto, que sí lo otro, además aclaró que está sana. ¿Qué te parece el cambio de Dana Paola?